Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es Verónica Galicia. Soy coordinadora del programa de asistencia para la renta en VCCDC, Ventura County Community Development Corporation. Y les voy a estar compartiendo sobre qué trata este programa, a quién puede ayudar. Y les voy a agradecer que si me ponen en la cajita de chat cualquier pregunta o duda que vaya surgiendo y en medio de lo posible vamos a ir contestando sus dudas. Les repito, les voy a estar compartiendo sobre el programa de asistencia para la renta relacionado con COVID-19. Y mi nombre es Verónica Galicia. ¿Qué es este programa? ¿Qué es el programa de asistencia para la renta? Bueno, el programa de asistencia para la renta es un programa estatal cuyo propósito es estabilizar a las familias de bajos ingresos con el pago de sus rentas o de sus servicios. Lamentablemente, no solamente el condado de Ventura, no solamente nuestra ciudad, sino todo el mundo se ha visto afectado por el COVID de alguna forma u otra y muchas, muchas personas en nuestra comunidad se han ido afectadas de distintas maneras por el COVID. Y este programa lo que está tratando de hacer es ayudar a pagar a aquellos, la renta o los servicios que están atrasados para poder estabilizar la economía de las familias de bajos ingresos. ¿Quién califica para este programa? Bueno, vamos a ir ahondando durante la presentación un poquito más sobre cada uno de los detalles para calificar en este programa, pero los tres puntos principales para poder aplicar es ser residentes de California en base a ingresos y haber sido afectados por el COVID. Repito, solo los residentes de California pueden aplicar para este programa en base a ingresos y que hayamos sido afectados de una u otra manera nosotros o alguien de nuestra familia que viva en el mismo domicilio por el COVID. En un momento, parece ser que la presentación se paró. Ok. ¿Quiénes pueden aplicar? Solamente con los residentes de California. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo con residentes de California? Cualquier persona que viva y que pueda demostrar que habita en el estado de California. Los solicitantes pueden calificar independientemente del estatus migratorio porque no se les pide que demuestren que tienen la ciudadanía. Lo cual creo que es una forma muy noble de querer ayudar a todas las personas porque a diferencia de otros programas no nos están pidiendo el estatus migratorio. Así de que si nosotros hemos sido afectados por el COVID, estamos pasando un mal momento porque no tenemos los ingresos suficientes para poder liquidar nuestras deudas debido a la renta o a los servicios de nuestra casa y vivimos en el estado de California, independientemente del estatus migratorio podemos aplicar a este programa. ¿Qué más necesitamos demostrar? Que somos elegibles para este programa. Que hayamos experimentado cualquier dificultad o dificultades financieras o que estemos calificando ya para otros beneficios o programas de gobierno como el medical, el CalFresh, estampillas o dificultades similares o programas similares a estos que mencionan. Respecto a los ingresos, que es importante tomar en cuenta, que serán tomadas en cuenta aquellas solicitudes en donde los ingresos sean iguales o menores al ingreso medio del área. De que se ha establecido para el 2020 que el ingreso sea menor al 80% del ingreso medio de nuestra área. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto? Aquí van a estar viendo unas pequeñas tablitas en su pantalla en donde se están mostrando principalmente los ingresos o solamente los ingresos del condado de Ventura y de Santa Bárbara porque somos en los condados que más estamos nosotros enfocándonos en ayudar. Pero si tú nos estás viendo y necesitas ayuda para este programa y vives en otro condado, podemos decirte a qué corresponde en tu caso el ingreso. Por ejemplo, si en tu casa viven tres personas, si vives en el condado de Ventura, independientemente de la ciudad, y tus ingresos fueron por debajo de $81,350 dólares, ese es otro requisito para calificar. Si con este mismo ejemplo, si tú son tres miembros en tu familia, pero tuviste un ingreso mayor de $81,000 dólares con $350, no eres elegible para este programa. Si tienes dudas sobre esto, puedes hacer comentarios en el chat y con gusto te podemos ayudar. Y bueno, algo que también es importante respecto a la elegibilidad, haber sido afectados por el COVID-19. ¿Cómo podemos demostrar esto? Por ejemplo, si perdimos nuestro trabajo, se redujeron las horas de nuestro trabajo, el trabajo en el que estábamos, pues cerró. O tuvimos costos adicionales porque los niños estaban en casa y nuestros servicios de internet, de electricidad subieron o surgieron costos adicionales a nuestra vida debido a la pandemia. Y podemos demostrarlo, estamos cumpliendo este tercer requisito. Les recuerdo nuevamente que tenemos que ser residentes o vivir en el estado de California, poder demostrar nuestros ingresos que no sean superiores al 80% del área media en el que vivimos y haber sido afectados por el COVID-19 de alguna u otra manera y poder demostrar todo esto. ¿Y qué vamos a recibir nosotros si somos elegibles y aplicamos para este programa? Bueno, si nosotros somos los inquilinos de la propiedad, aplicamos para el programa y el propietario aplica junto con nosotros a este programa, podemos recibir el 80% del alquiler impago desde el año pasado, desde abril del 2020 hasta marzo del 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy debiendo meses desde el año pasado hasta el mes de marzo y el dueño de la casa aplica conmigo, yo puedo recibir, bueno no yo, el dueño recibiría el 80% del monto total que le debo y de los meses posteriores, es decir, desde el mes de abril al presente, vamos a estar recibiendo el 25% del monto, con lo cual vamos a estar cubiertos y protegidos para no ser, este, evictados. No estoy segura si lo pronuncie bien, pero que no nos puedan sacar de la propiedad. Por otra parte, si yo como inquilino estoy aplicando para el programa, pero el propietario, por la razón que sea, no quiere participar, solamente voy a recibir el 25% de todos los meses en los que me encuentre atrasado. Entonces, es importante hacer esta mención. Yo como inquilino puedo participar por mi propia cuenta o con el propietario también para poder recibir un monto mayor, pero el propietario solamente puede aplicar si el inquilino acepta. Si el propietario quiere aplicar pero el inquilino no, la solicitud del propietario no procede. Y bueno, ¿qué papeles necesito para este programa? Bueno, demostrar que recibimos en el estado de California. Como les dije, no es necesario que demostremos estatus migratorio, pero sí algún documento que pruebe que nuestro domicilio se encuentra en California. No todas las ciudades pueden aplicar para este programa. Hay ciudades específicas que ellos tienen sus propios programas y no pueden aplicar al programa estatal, pero en el caso del condado de Ventura y el condado de Santa Bárbara, en cualquier ciudad que vivas de estos dos condados, puedes aplicar. Si tú vives en alguna otra ciudad y tienes dudas sobre si puedes ser elegible o no, dependiendo de la ciudad que vivas, no dudes en contactarnos. También es importante verificar nuestros ingresos. Hay muchas formas de verificar nuestros ingresos. La más fácil es con los taxes del 2020, pero también podemos demostrar con nuestro W-2 si estuvimos desempleados y no declaramos taxes o impuestos. Puede ser también nuestros hojas que recibimos del desempleo. Si nosotros no hacemos taxes porque somos personas mayores, pero recibimos ingresos a través del seguro social, demostrando cuánto es lo que estamos ingresando mensualmente. Aquí es la parte de verificar ingresos, es verificar todo el dinero que recibió nuestra casa de todos los miembros mayores de 18 años para ver si el conjunto de todos estos montos sobrepasa o no ese 80% a esa cantidad que veíamos en esa tablita. Y, bueno, obviamente, si nosotros estamos solicitando que nos ayuden a pagar nuestra renta, poder demostrar que estamos debiendo verificar nuestra renta. También esto puede hacerse de diferentes formas porque estos son los lineamientos generales, pero cada quien va a tener cosas específicas en su situación. Cada caso es específico. Estos solamente son las guías generales, pero podemos demostrar en este caso que debemos, si nosotros recibimos alguna letra o alguna nota de nuestro arrendador, que estamos atrasados o del manager que nos dejaron una carta que ya debemos X cantidad de dinero, si nosotros podemos demostrarlo, ese es otro papel que necesitamos. Y, bueno, verificar, en este caso creo que no lo mencioné, pero este programa no solamente te está cubriendo si debes renta, sino también si debes servicios. ¿A qué nos referimos con servicios? Lo que en inglés le llamamos utilities, puede ser el gas, la luz, la electricidad, que es lo mismo, el agua, incluso el internet. Ojo, solamente la parte de internet. Si estamos pagando Netflix o televisión por cable, eso no se considera un servicio. También la basura. Hay diferentes servicios que califican. Si tienes duda de si el servicio que tú, en el cual tú estás atrasado, califica, también puedes contactarnos. Puedes ver la lista completa en nuestra página de internet, vccdc.org, vccdc.org, diagonal, ERAP, o E-R-A-P. Ahí puedes encontrar esta lista. Y, bueno, ¿cómo nos vas a poder contactar? Si tienes alguna duda o si sabes de alguien que puede estar teniendo dificultades para pagar su renta y tiene alguna duda sobre el programa, bueno, ahora les voy a poner nuestro número de teléfono. Algo que también es súper importante es que este programa, a diferencia de otros programas, este no se basa en el primero que aplica, el primero que recibe el beneficio, si no van a tomar en cuenta primero aquellas personas que están en mayor riesgo de ser desalojados. Aquellos que recibirán, como les dije, es el 80%. Si estás por debajo del 80%, puedes aplicar para el programa, pero se les va a dar prioridad a aquellos que estén muy por debajo del 80%, por decir, que estemos ganando en una familia de 3, 20,000 en total, 30,000. Van a ser elegidos primero porque están con mayor vulnerabilidad. Y, bueno, nosotros BCCDC somos parte de la red de socios locales que ayudamos a las personas a aplicar a este programa. El programa o el fondo de este programa no es de BCCDC, sino del estado de California. Lo que nosotros estamos haciendo es ayudarles a las personas a conocer el programa y aplicar a este programa. Si tienen cualquier duda en específico, pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi correo electrónico, que es de galicia, arroba, bccdc.org, o el número de teléfono de aquí de la oficina, 805-273-7812. O puedes reservar, si ya tienes claro y ya esta información, dices, es que sí califico para el programa y quieres hacer directamente la cita con nosotros, puedes también hacerlo en línea. Y, bueno, no sé si tengan preguntas o dudas sobre nuestro programa. Con gusto les leo y voy a tratar de responder las dudas que vayan surgiendo. Muchas gracias a todos. Espero que la información haya quedado clara. Ya en un momentito para ver las preguntas que van surgiendo. Aquí dice una. Muchas gracias, María, por preguntar. Dice, si yo estoy con el programa de sección 8, ¿puedo aplicar para este programa? Ok. Puedes participar, sí. Pero aquí, antes de participar al programa, te invito a que vayas a Housing Authority o a donde está recibiendo el programa de sección 8 para decirles que está recibiendo menos ingresos. Al tú estar recibiendo menos ingresos, pueden hacer un reajuste de tu pago mensual. Y si ellos te recomiendan o te redirigen hacia nosotros, con gusto te ayudamos. Pero trata de primero esa otra alternativa. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, y tengo que decirlo, el programa, al estar teniendo tantas solicitudes al mismo tiempo, puede tardar, dependiendo, como les dije, de esta tablita, dependiendo de qué tantos ingresos tengan y de cuántas personas estén más vulnerables que tú en este momento, puede tardar un tiempo en recibir o en tener respuesta de tu solicitud. Pero si vas directamente a sección 8, puedes recibir una respuesta más rápida. Y si ellos te redireccionan, podemos aplicar. Espero que haya quedado clara esta duda. Leticia, muchas gracias. Leticia nos dice que si es dueña de la casa, puede aplicar. Lamentablemente, en este caso, el programa aplica si tú eres el dueño, pero no estás viviendo en la casa. Es decir, alguien más está habitando la propiedad. En este momento, no te puedo referir con otro programa, porque desconozco si existe otro programa que esté ayudando a este caso específico. Lamentablemente, si hemos recibido llamadas de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pero el programa solamente está... Puedes aplicar al programa si tú eres el dueño o el propietario de esta casa, pero no estás viviendo ahí. Y, bueno, aquí está otra pregunta. Juan Carlos, muchas gracias. ¿Cuándo es la fecha límite para aplicar a este programa? Bueno, de momento no tenemos fecha límite. Para poder aplicar, mientras tú estés atrasado desde el mes de abril del año pasado al presente, puedes aplicar, pero no tenemos fecha límite hasta el momento. Si tú, hasta donde yo sé, el programa vas a continuar en el resto del año. Pero sí es importante tomar en cuenta que la próxima semana se terminan ciertas protecciones para los arrendatarios. Por lo cual, si tú sabes de alguien que está teniendo dificultades, por favor, por favor, dile que se asesore legalmente para no ser desalojado de la propiedad y que también el aplicar al programa puede tener algunos beneficios, pero que se asesore para que no se vea desalojado. No tenemos fecha límite hasta el momento. Y, bueno, ¿en qué idiomas está el programa o en qué idiomas ayudan? Gracias, Mariela. Bueno, nosotros específicamente en BCCDC estamos ayudando a llenar solicitudes en español o inglés. El programa, bueno, la solicitud como tal está en inglés, pero nosotros podemos ofrecer el servicio en español en inglés. Pero también hay otros socios locales que pueden ayudar en muchos otros idiomas, en mixteco, en chino, en tagalo, etc. Así de que si de pronto tú tienes amigos que son de otras nacionalidades que también están pasando un mal momento, nosotros podemos referirlos con otras organizaciones que hagan lo mismo. Y, bueno, no sé si alguien más tenga preguntas, dudas. De momento creo que son las únicas que estoy viendo en el chat. No sé si se me esté escapando alguna más. Y si no, por mi parte sería todo, de verdad. Si ustedes tienen dudas o preguntas puntuales sobre su situación o conocen a alguien que puede estar en situación de riesgo, denles a conocer el programa. No estamos preguntando o el programa en sí no está preguntando estatus migratorio porque muchas veces con esa situación nos da miedo. Pero no tengan miedo a aplicar este programa. Este programa, el objetivo es poder ayudar a la mayor parte de familias para estabilizar la situación que se está viviendo en el estado de California, haciendo sinergia y entre todos tratando de ayudarnos para poder salir más rápido de esta crisis. Y si tú sabes de alguien que puede estar pasando mal momento, diles que se comuniquen a BCCDC o que me llamen. Espero que estés viendo ahí, estás viendo el número de teléfono. Si no, te lo repito, 805-273-7812. Mi correo electrónico de galicia arroba bccdc.org. Y con gusto, en cuanto tenga una oportunidad, te regreso la llamada o si estoy en ese momento ahí disponible, te contesto la llamada. Y cualquier duda que tengas, con gusto estamos para ayudarles. Y creo que es todo de mi parte. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que la información haya quedado clara. Y les deseo que sigan aprendiendo y que se queden con los siguientes talleres que van a estar ofreciendo mis compañeros y que sigan aprendiendo mucho el día de hoy. Y eso es todo. Muchas gracias.